Grupo King Kong, el sonido Kakubi Cumbia El ritmo fantástico, la música electrónica Y un gran saludo para nuestros amigos en el Distrito Federal David López y su sonido tumbao Y Manuela Regín y su sonido yenche Grupo King Kong, el sonido de la ciudad Y Manuela Regín y su sonido de la ciudad Y Manuela Regín y su sonido de la ciudad Grupo King Kong, el sonido Kakubi Grupo King Kong, el sonido de la ciudad Y Manuela Regín y su sonido de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias!